Nada tiene de especial Dos mujeres que se dan ganado El matir viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por voluntad Y aunque mueros no hay donde esconderlo Lo que se hace de amistar Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se debe hacer Y lo que olviden los demás está de más Quien detiene palomas al vuelo Volando atrás del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la señora me alabia en el salón Ni siquiera me atrevería a conocer Sin lo justo de hacer lo que hay que hacer Que con mis piedras hace en ella su pared Quien detiene palomas al vuelo Volando atrás del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer ¿Quién detiene? Palomas al vuelo Voladas del suelo Mujer contra mujer